Quisqueyanos valientes al ser Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso bendor Salve el pueblo que intrépido y fuerte Para la guerra morirse lanzó Cuando en peligro reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo viril Más que estrella la indomita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista es tu cielo De un intruso señor al dester Las carreras veler, campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del hoy covaluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Pergonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Libertad, 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 libertad ¡Los alegrí en mi amigos! LL, que si te guste no lo mandó ¡Los alegrí en mi amigos! ¡Los alegrís! A la clase que es hora de empezar nuestra labor Están haciendo las suyas las abejas en la flor Queridas familias y maestras, qué alegría es iniciar el día con ustedes desde sus hogares Así es, profe Carmen, y no podemos iniciar sin antes decirle a los niños Que se asomen a la ventana, a la puerta de su casa y comenten cómo está el clima ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está nublado? ¿Cómo está el clima por tu casa? Si ya sabe cómo está, ahora sí, estamos listos para dar inicio a esta gran aventura de aprendizaje A la clase que es hora de empezar nuestra labor Ya están haciendo las suyas las abejas en la flor El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a cantar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer, y voy a crecer, y veré la mejor Porque con mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó, de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a cantar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa, que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer, y veré la mejor Porque con mi mente a clase jugaremos a aprender ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos Porque el aprendizaje es divertido El día de hoy está muy interesante Y lo hemos preparado especialmente para ustedes Familias y maestras Así que pongan mucha atención Porque hoy realizaremos operaciones matemáticas Para saber cuánto son, cuánto cuestan Además utilizaremos frutas y vegetales Para saber cuál pesa más, cuál pesa menos Así que ya saben, a ponerse muy cómodos Porque esta aventura apenas comienza ¡Sí! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténernos sanos, es mucho mejor Latando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que deben de lavarse las manitos A cada instante Niños y niñas, ¿saben qué hora es? Así es, es la hora de aprender Y de divertirnos Iniciaremos trabajando con actividad Número 6 ¿Cuántos son? Aquí realizaremos la tarea 5 Y la tarea 6 De su cuadernillo número 4 Que se encuentra en la página número 22 En estas actividades descubriremos Cuántas monedas me faltan Para llegar a 10 Si solo tengo 7 monedas Además, comprobaremos Cuánto me dan de devuelta Si pago con una moneda de 10 Y el artículo cuesta 5 pesos Por último, realizaremos la actividad número 8 Pesa más, pesa menos Tarea 1 ¿Cuál pesa más? Utilizaremos elementos para comprobar Cuál pesa más y cuál pesa menos Los recursos que vamos a utilizar Para estas actividades Son los siguientes Tu plan mensual número 4 Lápiz de carbón Lápices de colores Hojas en blanco Algunos elementos para pesar Niños y niñas Busquen esos materiales Si lo tienen disponibles en casa Porque aquí los esperamos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días amiguitos y amiguitas Que están allá en casita Y por ahí Que andan por ahí! ¡Buenos días, profe Carmen! ¡Buenos días, profe Gaisa! ¿Cómo están todos? ¡Bien, bien, bien! ¡Súper, súper bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Súper, súper bien! Sí, Lua, ya lo sé Estás preciosa ¡Viste, qué lindo! Mi peina de nuevo ¿Y quién te peinó así tan bonito? Mi mami ¡Uy, qué bien! Yo voy a ir donde tu mami Para que me peine también Ella, ¿tú sabes qué me dijo? Me dijo, mira Tú colaboras ayudándome aquí Y yo colaboro Haciéndote el peinado que te gusta Y así Las dos colaboramos Y yo la ayudé en su cuarto Y ella me ayudó En mi pelo Muy bien, muy bien Porque eso es ayudar Colaborar De una manera desinteresada ¿Verdad que sí? Sí Todo el mundo colabora Uno hace algo El otro hace otra cosa Y así Todas las cosas se hacen Todos juntos Y más rápido Yo soy Nico, Nico con K Y me gusta, me gusta colaborar ¿Tú sabes con quién yo colaboro? Mucho, mucho, mucho Conmigo También A veces A veces Pero con mi tío Mi Ringo también Porque él Cuando él está tumbando Los aguacates de la mata Y él lo lanza ¡Fua! Yo la paro ¡Fua! Eso es colaborar también ¿Sí? Claro que sí Yo lo ayudo desinteresadamente Aunque después Él me da un aguacate Y yo me lo como Con plátano maduro Ay, a mí me gusta El aguacate mucho Sí A mí también me encanta ¿Y tú sabes quién Colabora mucho por allá también? ¿Quién? Otro señor Que recoge toda la basura Que los demás tiran Ah, pues eso está muy bien Y también hay personas Las que colaboran ¿Tú sabes con qué? ¿Con qué? Ayudando también A las otras personas Que necesitan Algo que ellos No pueden hacer Por ejemplo El otro día El otro día Pasó un señor Que necesitaba Que lo ayudaran Porque él estaba Vendiendo algo Y se le estaba cayendo De su triciclo Y yo fui Corriendo Corriendo Y lo ayudé Y colaboré Y se lo recogí Y así el señor Se sintió muy bien Y pudo seguir Y yo colaboré con él Muy bien Tú eres lua lua con él Y te gusta Te gusta Colaborar Tú eres lua lua con él Y te gusta Te gusta Colaborar A colaborar amigos Colaborar es Sinónimo de Ayuda Y de solidaridad Y de servir Muy bien Muy bien Hasta luego Chao Bye Queridas familias Y maestras Continuamos Realizando Y recordando Algunas de las actividades Del cuadernillo Número 4 Y en esta ocasión Continuamos Realizando La actividad 6 ¿Cuántos son? Tarea 5 Que se encuentra En la página 22 De tu cuadernillo Número 4 Niños y niñas La profe Raisa Y yo Seguimos jugando Aquí En nuestro colmado Tutín Ustedes En sus hogares Pueden jugar En el colmado Que crearon Nosotras ahora Vamos a jugar A comprar Y a vender Yo seré la vendedora Y la profe Raisa Va a comprar Observen Lo que tenemos aquí Tenemos mango Y voy a vender Mangos Con estas monedas Que tengo aquí Compraré ¿Qué voy a comprar? Compraré un mango Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás señora? Bien Yo vine a comprar un mango Perfecto ¿Cuánto cuestan? 10 pesos cada mango 10 pesos cada mango Sí Yo quiero uno Perfecto ¿Cuál le gusta? Primero déjenme ver ¿Cuántas monedas tengo aquí? Perfecto Niños y niñas ¿Me ayudan a contar? ¡Sí! Bien Empecemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Siete Niños y niñas ¿Observaron bien? Sí ¿Cuántas monedas tengo? Siete Siete monedas de un peso ¿Y cuánto cuesta el mango? 10 pesos Niños y niñas Ahora vamos a utilizar la banda numérica para confirmar cuántas monedas tengo y cuántas monedas me faltan para llegar a 10 Vamos a ir contando y a medida vamos a ir colocando estos palitos de madera de colores Contemos Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro 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 Cinco Cinco Seis Siete Muy bien Siete monedas de un peso tengo ¿Cuántas monedas me faltan para llegar a 10? Profe Raisa, voy a dibujar en esta hoja Las siete monedas Las siete monedas Niños y niñas Ustedes en sus casas pueden buscar una hoja en blanco y lápiz de carbón para que realicen con nosotras esta operación ¡Sí! ¡Excelente! Vamos a dibujar las siete monedas que la Profe Raisa tiene Muy bien ¿Nos ayudan? ¡Sí! Muy bien Vamos a contar Uno Uno Dos 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 Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete 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 monedas, voy a escribir el número siete ¡Sí! Muy bien ¿Cuánto me faltan para completar 10? ¿Cuántos? Tres ¿Cuántos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a utilizar los palitos para confirmar si esa cantidad que dice es la correcta Uno Dos Y tres Muy bien ¿Me faltan cuántas monedas para llegar a 10? Tres Tres monedas Muy bien En la hoja vamos a dibujar las tres monedas ¿Nos ayudan? ¡Sí! Deben ayudarme a contar mientras yo dibujo Una Dos Tres 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 monedas Y escribiré el número tres Ahora voy a colocar el signo de más porque vamos a sumar Muy bien niños y niñas Ahora vamos a contar todos los palitos que colocamos para saber si llegamos a 10 Sí ¡Sí! Muy bien Empecemos Uno Uno Dos Dos Tres 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 Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Así es Me faltan tres monedas, Profe Carmen, para completar 10 pesos Así es, Profe Raisa Niños y niñas, vamos a escribir el signo de igual ¡Sí! Porque vamos a saber cuántos son, cuántos faltan para llegar a 10 Y escribo el número 10, que es la cantidad total Muy bien Niños y niñas, si no han realizado esta actividad, pueden realizarla ahora Recuerden que es la actividad número 6, Tarea 5, de la página 22 de tu cuadernillo número 4 Pero sobre todo, jueguen en su colmado y diviértanse Aprovechen esta pequeña pausa para que se asomen a la ventana o a la puerta de su casa Y comente cómo está el clima ¿Está soleado? ¿Está nublado? ¿O está lluvioso? ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en el Colmado Tutín para seguir aprendiendo y divirtiéndonos Buenas, hola mis queridos niños Mi nombre es Rosien Chan, profesora Hoy vine a compartir con ustedes una lectura muy interesante Y vamos a ver cómo se llama ¿Por qué lloras? Con la imagen ya podrán darse cuenta e imaginarse de qué tratará nuestro texto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dentro qué pasa Dentro de nuestro libro, vamos a ver Dice, José, ¿por qué lloras? Parece que estás, no estás feliz ¿Alguien te lanzó una piedra que te hirió? No, nadie me ha lanzado ninguna piedra Sigue botando lágrimas ¿Un perro bravo te mordió el brazo? No, ningún perro bravo me ha mordido ¿Alguien te abrazó muy fuerte y te lastimó? No, nadie me ha lastimado Creo que ya sé que te hace llorar Cocinas con arroz Maíz Con maíz Y con muchas cebollas A ver, ¿a quién no le ha hecho llorar la cebolla? Bueno, vamos a ver Colorín, colorete Por la cocina salió un cohete A ver, ¿a quién le gusta cocinar? A mí me encanta, me encanta Yo te invito a compartir con tu familia Una de las recetas que tú sepas hacer Háblale sobre los ingredientes Y cómo se prepara tu receta Hasta la vista, mis queridos niños Chao Seguimos recordando y realizando algunas actividades del cuadernillo número 4 Continuamos trabajando con la actividad número 6, tarea 6 ¿Cuánto me dan de vuelta? Que se encuentra en la página número 22 Niños y niñas, seguimos jugando en el colmado tutín Ustedes en el suyo desde su casa Por cierto, profe Carmi, wow, yo he visto algunos videos ¿Tú lo has visto también, verdad? Claro que sí, profe Carmi De algunos niños jugando, comprando y vendiendo en su colmado Ah, y hay uno de ellos que se llama colmado firulais Colmado tintín, colmado, bueno, muchos nombres Y realmente estoy muy emocionada Así que, ¿ya le pusiste nombre a tu colmado? Claro Muy bien Recuerden comentarle al adulto que les acompaña Y a sus maestras Porque nosotras los vemos Muy bien Entonces, aquí tengo algunos elementos Porque continuamos jugando a comprar y vender En esta ocasión yo voy a ser la vendedora Y profe Carmi La que compra Muy bien Niños y niñas, pongan mucha atención para que juguemos juntos ¡Sí! A ver, a ver ¿Le interesa alguno de esto que tengo aquí? Galletas, jugo Yo quiero una galleta ¿Una galleta? Muy bien ¿Cuánto cuestan las galletas? La galleta cuesta seis pesos Seis pesos Sí Seis pesos Seis pesos Yo tengo una moneda de diez Muy bien Niños y niñas Si yo tengo una moneda de diez Y las galletas cuestan seis pesos ¿Cuánto me va a devolver la profe Carmi? Cuatro ¿Cuánto ustedes creen que debo devolverle a la profe Carmi? Niños y niñas, recuerdan que una moneda de diez son diez monedas de un peso Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Y yo tengo esas monedas para poder dar la devuelta a los clientes cuando vienen a comprar Si la profe Carmi me pagó con una moneda de diez y las galletas cuestan seis pesos ¿Cuánto debo devolverle? ¿Cuánto ustedes creen? Comenta con el adulto que les acompaña Muy bien ¿Ya lo comentaste? Sí Vamos a verificar La galleta cuesta seis pesos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cuántos pesos me quedan? Seis ¿Cuántos pesos me quedan? Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuánto me quedan? Cuatro Entonces ¿Cuánto debo devolverle a la profe Carmi? Cuatro Cuatro pesos Muy bien Entonces profe Carmi mire aquí su devuelta Muchas gracias Voy a tomar mi galleta Pero También llévese el jugo ¿Cuánto cuesta el jugo? El jugo cuesta cinco pesos Cinco pesos Uno Dos Dos Tres Cuatro Tengo también otra moneda de diez Muy bien Excelente Mira el jugo Gracias Niños y niñas Si la profe Carmi Me paga Me paga Con una moneda de diez Y el jugo cuesta cinco pesos ¿Cuánto debo devolverle? Niños y niñas Recuerden que tengo monedas de un peso para darla de vuelta Y que una moneda de diez ¿Son cuántas monedas de un peso? Diez Diez Muy bien Vamos a contar nuevamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Muy bien El jugo que me compró la profe Carmen cuesta cinco pesos Y la profe Carmen me pagó con una moneda de diez ¿Cuántos pesos debo devolverle a la profe Carmen? Vamos a verificar para poder dar la devuelta ¿Cuánto cuesta el jugo? Cinco pesos Uno Dos Tres Cuenten conmigo Cuatro Cuatro Cinco Y cinco Estos son los cinco pesos que cuesta el jugo ¿Cuántos pesos quedan? Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Eso quiere decir que tengo que devolverle a la profe Carmen cinco pesos ¿Cuánto vas a devolverme? Cinco pesos Muy bien Entonces Me llevo mis galletas y además me llevo mi jugo Muchas gracias Así es Así es Niños y niñas Si no han realizado esta actividad recuerden que pueden realizarla esta actividad porque se encuentra en su cuadernillo número cuatro Actividad seis, tarea seis que se encuentra en la página número veintidós Y diviértanse jugando a comprar y vender Me llevo mis galletas Sí Gracias por la compra ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulón, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Mmm, guineíto, galletita y un molito de jugándules ¡Ay, ya, ya, ya! Pero a mí, a Firulón, lo que más me gusta es un huesito ¡Ay, ya, ya! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que el rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda sudita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay Utilicemos este pequeño tiempo para descansar Y buscar todo lo que sea necesario Para continuar con nuestros aprendizajes Porque ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Queridas familias Ya estamos de regreso para continuar aprendiendo y divirtiéndonos Niños y niñas Vamos a recordar Las medidas de prevención Para evitar el COVID-19 Lavarse las manos Frecuentemente utilizando agua y jabón Si van a salir Recuerdas hacer uso de tu mascarilla Utilizar los desinfectantes a base de gel o alcohol Y sobre todo Mantener el distanciamiento Así es, profe Raisa Niños y niñas Recuerden que si tienen que saludar a alguien Háganlo con el saludo que la profe Raisa y yo les enseñamos ¿Lo recuerdan? Con el puño Con el codo Y con el pie Muy bien Recuerden niños y niñas Que a la hora de estornudar Lo hacemos colocando nuestra cara en el codo Y así evitamos que se dispersen los gérmenes Y nos volvemos a lavar las manos ¡Y el único gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola niños! Bienvenidos al segmento más dicharachero De todo el sistema educativo nacional El de su amigo Fi-ju-lai Bueno, el otro día hablábamos de que la Tierra está llena de muchos países y todos esos países están colocados en continentes. Sí, los continentes en el globo terráqueo son cinco. Nosotros vivimos en un continente, es el continente americano. Sí, luego está América del Norte, América Central y América del Sur. Nosotros vivimos en el medio, somos como América Central, una isla muy bonita que tiene dos países y uno de esos países es República Dominicana. Pero todo eso está en un continente, el continente americano. Sí, hay continentes que tienen islas, hay continentes que tienen mares, hay continentes que tienen mucha tierra. El nuestro, bueno, pues tiene mar, tiene islas y tiene mucha tierra. Sí, nosotros vivimos en el continente americano. ¡Hasta la próxima! El día de hoy lo finalizaremos con la actividad 8. ¿Pesa más o pesa menos? Tarea 1. ¿Cuál pesa más? Que se encuentra en la página 23 de tu cuadernillo número 4. Niños y niñas, ¿qué les parece si jugamos a tener un puesto en un mercado? Donde venderemos vegetales y frutas. ¿Están listos? Pues colóquense en el colmado que ustedes crearon en tu casa. Así es, profe Carmen, niños y niñas. Presten mucha atención para que puedan ver detalladamente y hacer con nosotros esta actividad. Bien. ¡Sí! Van a buscar en su casa dos elementos, dos objetos. Pueden ser frutas, pueden ser lo que tengan disponible en casa para descubrir cuál pesa más y cuál pesa menos. Aquí tenemos diferentes frutas, tenemos algunos vegetales. Yo voy a tomar, voy a tomar esta hoja en blanco. A ver. Observen niños y niñas. Este vegetal, ¿saben qué es esto? El repollo. Repollo, muy bien. ¿Te gusta el repollo? ¡Sí! ¡Sí! A mí me encanta el repollo. Además, voy a utilizar un mango. Ustedes pueden utilizar lo que tengan disponible en casa. Lo primero que vamos a hacer es que voy a tomar una hoja de este repollo y la voy a sostener en mis manos. Vamos a ver. ¿Ya tienes el tuyo? ¡Sí! Recuerdas que puedes buscar lo que tenga disponible en casa. Muy bien. ¿Cómo sientes su peso? No pesa. Muy bien. ¿Pesa mucho? ¿Pesa poco? Excelente. Recuerda que al adulto que te acompaña le vas a decir tu respuesta. Vamos a bajarlo. Ahora vamos a tomar el otro elemento. En este caso, voy a tomar un mango y voy a hacer lo mismo. Lo voy a sujetar y voy a ver, a medir. ¿Cómo se siente? Más pesado. ¿Pesa más? ¿Pesa menos? Y el tuyo. ¿Pesa más? ¿Pesa menos? ¡Muy bien! Tu respuesta, conversala con el adulto que te acompaña. Ahora observa lo que vamos a hacer. Voy a colocar esta hoja de repollo en esta mano, en mi mano izquierda. Y voy a sostener el mango con mi mano derecha. Y lo voy a extender hacia ti. Y tú lo vas a extender hacia mí. Así como lo estoy haciendo. ¡Muy bien! Ahora muéstrale al adulto que te acompaña cuál de las dos manos tiene el objeto que pesa más. ¡La de mango! ¡Muy bien! En mi mano derecha tengo a este objeto que es un mango y pesa más que este. ¿Y por qué pesa más? Porque ustedes creen que pesa más. ¿Por qué? Con la fuerza. ¡Muy bien! Porque hay que hacer más fuerza. ¡Excelente! Ahora muéstrame la mano con el objeto que pesa menos. ¡El repollo! ¡Muy bien! Aquí tengo el objeto que pesa menos, que es una hoja de repollo. ¡Muy bien! ¿Y por qué pesa menos? ¡Menos fuerza! Porque tengo que hacer menos fuerza. ¡Muy bien! Niños y niñas, vamos a seguir descubriendo cuál pesa más y cuál pesa menos. Sí, vamos a ver otra fruta o otro vegetal. ¡Profe Raisa! Sí, Profe Carmen. Voy a tomar una hoja de repollo. ¡Excelente! Y voy a tomar las uvas para saber cuál pesa más, cuál pesa menos. ¡Muy bien! Niños y niñas, ¿cuál ustedes creen que pesa más o cuál pesa menos? Observen bien. ¿Las uvas o la hoja de repollo? Comenta con el adulto que te acompaña en casa. ¿Cuál ustedes creen, niños y niñas? ¿Las uvas o la hoja de repollo? ¡Las uvas! Yo estoy segura que los niños dijeron que las uvas, Profe Carmen, porque tienen más. Pues, Profe Raisa, los dos pesan igual. ¿Pesan lo mismo? Sí, pesan lo mismo. Déjame comparar. Observa y siente el peso. ¡Guau! Sí. A pesar de que las uvas son más. Pesan lo mismo, Profe Carmen. Sí, es solo una hoja de repollo. Pesan lo mismo. Así es, pesan igual. Seguimos descubriendo, niños y niñas. Entonces, ¿qué les parece si utilizamos un tomate? Muy buena idea. ¿Y qué más? Profe Raisa, yo tengo unos guineos. ¿Qué te parece si voy y los busco? Excelente. Para saber cuál pesa más de los tomates a los guineos. Excelente. Niños y niñas, recuerden que ustedes van a experimentar con los recursos que tengan disponible en casa. Lo importante es que ustedes puedan descubrir cuál pesa más y cuál pesa menos. Aquí están, Profe Raisa. Entonces, vas a tomar un guineo. Un guineo y un tomate. Muy bien. Niños y niñas, ¿cuál ustedes creen que pesa más? A ver, a ver, ¿cuál pesa más? ¿Cuál ustedes creen? ¿En cuál de las dos manos ustedes creen que estoy haciendo más fuerza? En el tomate. Sí. En el tomate. Muy bien. Aunque ustedes vean el guineo que es más largo, el tomate pesa un poco más. ¡Qué bien! ¡Qué interesante, Profe Raisa! Tienes razón. El tomate pesa más. Así es, Profe Carmen. ¡Qué bien! Pero, déjame ver el mango. Profe Raisa, como el tomate pesaba más, quiero ver cuál pesa más del tomate o el mango. Niños y niñas, ¿cuál ustedes creen que pesa más? ¿El mango o el tomate? ¿Cuál ustedes creen? ¡El mango! ¿Cuál? ¡El mango! ¡El mango! Muy bien. El mango pesa más que el tomate. Así es, Profe Carmen. Compara, Profe Raisa. ¡Sí! ¡Excelente, Profe Carmen! El mango porque hay que hacer más... Peso. ¡Fuerza! Muy bien. Y en el tomate tenemos que hacer... ¡Fuerza! ¿Y sabes una cosa, Profe Raisa? Cuéntame. El mango es más largo, pero también es más pesado que el tomate. Sí, tienes razón, Profe Carmen. Ahora, vamos a ver con el guineo. ¿Recuerdan, niños y niñas, que el guineo era más largo? ¡Sí! Sí, que el tomate. ¿Y que el mango era más largo y pesado que el tomate? ¡Sí! Vamos a comprobar para saber cuál pesa más, cuál pesa menos. ¿Cuál ustedes creen que pesa más? ¿El guineo, que es más largo? ¿O el mango? ¿Cuál ustedes creen? ¿Cuál? ¡El mango! Vamos a ver. ¿Saben cuál es el que pesa más? ¡El mango! ¡El mango! Porque tenemos que hacer mayor fuerza. El guineo pesa menos. ¡Muy bien! ¡Excelente! Niños y niñas. Con el adulto que te acompaña en casa, puedes realizar esta actividad y divertirse juntos. Pero algo importante, utilicen su colmado, el colmado que ustedes crearon, y busquen dos objetos, o dos frutas, o dos vegetales, los elementos que tengan disponible en casa, para identificar cuál pesa más, cuál pesa menos. Así es, Profe Carmen. Bueno, podemos seguir descubriendo cuál pesa más. Sí, Profe Raisa. Vamos a ver. Yo creo que la manzana pesa más. ¿Estoy en hacer? Siente, siente, siente. Sí, esta pesa más. ¡Qué bien! Aguardar, 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 cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Familias y maestras, llegó el momento de recoger y recordar algunas de las actividades realizadas en el día de hoy. Así es, niños y niñas, realizamos muchas actividades interesantes. ¿Recuerdan estas frutas que tenemos aquí? ¿Qué hicimos con ellas? Sí, lo recuerdan. Sí, descubrimos cuál pesa más y cuál pesa menos. Sí, la manzana o el guineo. ¿Cuál pesa más? Excelente. Además, ¿recuerdan cuando fui a comprar un mango en el colmado tutín y solamente tenía siete pesos? ¿Recuerdan cuánto costaba el mango? Diez pesos. Diez pesos. ¿Y cuántos pesos me hacían falta para llegar a diez? Tres pesos. Muy bien, niños y niñas, recuerden realizar todas las actividades que preparamos con mucho amor y cariño para ustedes. Así es, Trofe Raisa. Además, ser puntuales para el día de mañana porque aquí los esperamos. Hasta mañana si Dios quiere que la pasen bien. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de vivir. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más cosas que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana nos vamos a aprender. Mañana nos vamos a aprender. Porque el día de hoy, te va a subir. Pero mañana hay más. 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 ¡Hasta mañana! 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 ¡Hasta mañana!